Música Probablemente ya de mi te has olvidado Y sigue en parque yo, te sento aquí esperando No me querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, no me encuentres todavía Por eso aún me estoy en lugares En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más llegando Probablemente ya de mi te has olvidado Se me olvidaba que, a mi amor se miraba Que nunca volverás, que nunca me quisiste Y se me olvidó otra vez Por eso aún me estoy en la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más llegando Probablemente ya de mi te has olvidado Se me olvidaba que, se me olvidaba que, habíamos sentado De que, de que, de que tú eres la causante De mi cicatriz No sé por qué se me olvidó No sé por qué se me olvidó Que yo te amé, que yo te quise Y pensar que yo podría jutar con tu cariño Lo que se pasa desde mi doctor, no me bella conmigo No sé por qué se me olvidó Que yo te amé, que yo te quise Si yo te amé, yo te amé, si yo te quise Dime por qué razón me metiste Porque se me olvidó Marjo de memoria No sé por qué se me olvidó Si en mis sueños conmigo habido Como yo te olvido Debo escotar a tu puerta, no me consigo Como yo te olvido Que había más sentado Como yo te olvido Yo no olvidaba que, de verdad, no había pensado ¡Eso! ¡Eso no loco! ¡Eso no loco! ¡Eso no loco! ¡Eso no loco! No te creía, no te creía, mentira, ya me olvido No te creía, no te creía, mentira, ya me olvido Mentira, ya me olvido, mentira, ya me olvido No te creía, 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 no te creía, mentira, ya me olvido que me engañó, que me engañó, que me engañó, mentira, ya me olvidó, y se habla sabido que no le afina, ya me olvidó, esa mujer me encantó.